Nos complace muchísimo poder tener como el cierre de nuestras audiencias con una audiencia que representa para todo el continente una situación de análisis, de evaluaciones que nos lleguen a proporcionar los mecanismos, las estrategias, las vías, las orientaciones para atacar el flagelo de la corrupción y el impacto que ésta tiene en los derechos humanos. ¿Y qué es lo que le corresponde a los sistemas de justicia en esta tarea? Creo que es una oportunidad que nos abre la sociedad civil, conocedora y todos conocedores de que ustedes constituyen una fuerza en esta lucha, en este esfuerzo, y la oportunidad de hoy poderles escuchar para recoger toda información relevante, actualizada, acerca de lo que ustedes como sociedad civil evalúan y detectan del trabajo de los sistemas de justicia para hacer frente a la corrupción, como un problema estructural de nuestros sistemas de gobierno, de nuestros sistemas políticos y de la sociedad entera. Mi saludo especial a los representantes de la sociedad civil que hoy nos van a nutrir de mucha información. A nuestros colegas, quiero destacar que hemos, solo nos falta, ¿quién nos falta de los comisiones? Antonia, que tiene otra. Tiene otra, está terminando del otro lado. Pero nos acompaña el primer vicepresidente de la nueva directiva, que me honro en presidir, Joel Hernández, la comisionada Margaret May McCollin, el comisionado Francisco Eguigunen, la comisionada Flavia Piovesan. Me acompaña también el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, un reconocimiento por todo este esfuerzo en este momento que quiero hacerlo aquí en presencia de la sociedad civil. Las dos acompañantes de esa secretaría ejecutiva, la secretaría adjunta y la jefe de gabinete, la jefa de gabinete, las dos relatorías especiales con las que trabajamos de una manera coordinada y directa, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, Edison Anza, la Relatoría Especial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. No me falta nadie en la mesa, no se me vaya a escapar. El profesor que nos honra para colocarnos juntos en esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 20 minutos que le vamos a… Puede ser un poquito más, pero empezamos con 20 para escucharles. Muchísimas gracias. Un momentito antes. Esta es nuestra última audiencia de la sesión del 171 periodo de sesiones. Y quiero aprovechar este momento para hacer el reconocimiento y nuestro agradecimiento al ilustre Estado plurinacional de Bolivia por su hospitalidad, por su acogida, por las respuestas a todas nuestras necesidades en el desarrollo de esta jornada. Hacemos por parte de toda la comisión nuestro saludo a todo el gobierno, a todas las instituciones, a todo el personal que ha trabajado de una manera no solo con alto profesionalismo, sino con una alta calidez. Muchísimas gracias. Ahora sí, sociedad civil. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días con todos y con todas, señores y señoras comisionados, relatores, relatoras, secretario ejecutivo, público en general. Las organizaciones aquí presentes, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México, la Alianza Prociudadana Projusticia de Panamá, la Fundación Nacional para el Desarrollo Fund del Salvador, el Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad de Justicia de Colombia, Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional de Perú y la Asociación Civil de Acceso a la Justicia de Venezuela. Somos los que estamos en este momento presentes como en representación de los competicionarios que en realidad somos más organizaciones. Agradecemos y valoramos, señora presidenta, la audiencia concedida sobre corrupción y derechos humanos, el rol de los sistemas de justicia en América Latina. No sólo por el creciente contexto de gran corrupción y consecuentes graves violaciones a derechos humanos en nuestro continente, sino también porque la Comisión ha anunciado su intención de publicar un informe temático precisamente sobre corrupción y derechos humanos, decisión que sin duda saludamos. Señores comisionados y comisionadas, la corrupción es terrible, pero la gran corrupción es un cáncer que está debilitando y matando nuestras frágiles democracias. ¿Qué tanto nos costó conseguir y que a esta honorable comisión le correspondió cumplir un rol fundamental en la transición democrática en muchos de nuestros países? Confiamos que lo seguirá cumpliendo. Ahora, el reto no son sólo las masivas ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas o las torturas en algunos de nuestros países, sino también los patrones estructurales que en democracia siguen vulnerando gravemente los derechos fundamentales, la pobreza extrema, la inequidad y violencia de género, la discriminación racial, entre otros. Uno de esos patrones estructurales es lo que llamamos la gran corrupción, que ha cooptado o capturado amplios sectores de nuestros estados e instituciones nacionales. Si bien la corrupción hunde sus raíces históricas en nuestro pasado colonial y republicano, hoy en día se ha extendido y profundizado. Así como los estándares de derechos humanos se han desarrollado y sofisticado, las estrategias y prácticas de corrupción también. Esta gran corrupción ha entendido, al igual que nosotros y ustedes, que los sistemas de justicia son un ámbito clave del aparato estatal para el castigo o para la impunidad de graves violaciones de derechos humanos o graves actos de corrupción. Por ello, desde hace tiempo, sea a través de gobiernos, grupos fácticos, poder económico, religioso, criminal o mafias judiciales, viene cooptando y capturando ámbitos claves de nuestros sistemas de justicia, a través de diversos y complejos mecanismos que van mucho más allá de los sobornos. Puerta giratoria entre actividad pública y privada, compra de jueces o árbitros o fiscales por el poder económico, tráfico de influencias en la designación de altas autoridades de justicia, manipulación de procesos de designación, evaluación o sanción, especial control de las máximas instancias judiciales, campañas de estigmatización, hostigamiento o remoción de jueces o fiscales honestos y consecuente desprotección y vulnerabilidad de estos, tanto a nivel nacional como internacional, nulos o escasos espacios de participación y fiscalización ciudadana de estos procesos, manipulación de los presupuestos judiciales, entre otras manifestaciones. Esta captura criminal de ámbitos claves de nuestros sistemas de justicia en búsqueda de impunidad es sin duda, señores comisionados, señora presidenta, otro patrón estructural que venimos a denunciar y documentar en la presente audiencia y que desde ya solicitamos muy respetuosamente a la Comisión que los incorpore como una de las principales amenazas actuales a los derechos humanos en el continente. Lamentablemente, en algunos de nuestros países, más que poderes judiciales, tenemos brazos judiciales del poder político o de poderes fácticos. A la vez, debemos precisar que hay un creciente grupo de jueces y fiscales honestos y valientes en algunos de nuestros países que ahora están bregando por investigar y eventualmente castigar al poder que delinque. Pero inmediatamente, es un patrón, son víctimas de hostigamiento o remoción de sus cargos por parte de las altas autoridades judiciales o los parlamentos. Asimismo, resultan esperanzadoras las movilizaciones ciudadanas de rechazo a la corrupción y el papel clave que viene cumpliendo la prensa independiente en la develación de grandes escándalos de corrupción. De esta manera, señora presidenta, hemos preparado un informe escrito, que se lo haremos llegar al final de la audiencia, y en este acto, a continuación, muy brevemente, mostraremos este patrón estructural que hemos identificado con casos, prácticas y mecanismos concretos en una muestra de siete países del continente. Comenzaremos por los casos de México y Guatemala. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Urbina. En esta ocasión hago uso de la voz en representación de la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho, así como de grupos de organizaciones mexicanas y guatemaltecas, peticionarias de esta audiencia. Haré referencia en particular a la situación del país de México y Guatemala. En primer lugar, me referiré a México. México es un país en el cual la asunción de un nuevo gobierno, el 1 de diciembre del 2018, ha representado una esperanza para provocar cambios estructurales en el ejercicio del poder político. La impunidad estructural que en los últimos años ha vivido la sociedad mexicana y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene dentro de sus causas la falta de independencia del poder judicial, de las fiscalías y las procuradurías, hace necesario establecer mecanismos de designación y remoción de altos cargos en el sistema de justicia y en la Fiscalía General de la República. En México, aún se considera la designación de altos cargos de ministro de Suprema Corte de Justicia, fiscal general, como una facultad discrecional del poder político. Esto ha impedido que, en la práctica, los procesos de selección y nombramiento de altas autoridades carezcan de criterio de selección que garanticen la igualdad de condiciones de las personas aspirantes, así como la transparencia y participación ciudadana sustantiva para dotar a las instituciones del poder judicial y de procuración de justicia, de legitimidad y confianza ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el colectivo Fiscalía que sirva, ha promovido cambios estructurales en los procesos de designación y remoción de altas autoridades, entre las que se encuentran propuestas de reforma constitucional y legislativas, así también diversas organizaciones, ante la ausencia de recursos efectivos para garantizar procesos de designación conforme a los estándares internacionales, ha promovido acciones de amparo, las cuales hasta hoy en día han sido desestimadas por considerar que las designaciones son actos políticos de carácter discrecional, incumpliéndose de esa manera los estándares internacionales, incluso los fijados por el sistema interamericano. En México, las denuncias de corrupción en el Poder Judicial y otras agencias de sistema de justicia sigue siendo una deuda pendiente. Casos de corrupción y nepotismo han sido denunciados en los medios de comunicación, pero no se investigan ni se persigan a las personas responsables por los órganos competentes. Para la Fiscalía General de la República, cuya autonomía del poder político fue declarada en diciembre del 2018, la lucha contra la impunidad, la corrupción, la arbitrariedad y el desmontaje de las estructuras de la criminalidad organizada constituye los principales desafíos. Como consecuencia de ello, la designación del primer Fiscal General de la República en enero del presente año ha sido cuestionada por organizaciones sociales, al considerarse que no se han cumplido los estándares internacionales. La misma tendencia se ha seguido en la designación de los últimos ministros de la Suprema Corte de Justicia, los cuales también se han caracterizado por procesos poco transparentes, carentes de criterios objetivos que garanticen la independencia y autonomía de las personas que han sido designadas, sin una efectiva participación ciudadana. Por otra parte, en cuanto a remociones indebidas, México ya ha experimentado la destitución de fiscales que han investigado actos de corrupción y estructuras criminales. Derivado de ello, es importante que el país avance en el desarrollo de procedimientos de designación y remoción transparentes que garanticen la independencia y autonomía de quienes ejercen la función judicial, la investigación y el ejercicio de la acción penal de cualquier expresión de poder. Con relación a Guatemala, el acompañamiento de la comunidad internacional y de organizaciones de la sociedad civil, desde 1986, permitió concretar el fin del conflicto armado interno en 1996 y con ello generar cambios estructurales que favorecieron la designación de magistradas, magistrados, juezas, jueces y fiscales independientes y autónomos. La actuación de estas nuevas generaciones de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público permitió avances significativos en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el desmantelamiento de estructuras criminales que han provocado altos índices de violencia y graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Lamentablemente, en los últimos dos años, el reagrupamiento de estructuras criminales amparados por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo de Guatemala ha puesto en riesgo los avances en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el desmantelamiento de estas estructuras criminales. En Guatemala no es casual que el ataque en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad, así como el ataque en contra de magistradas, magistrados, juezas, jueces y fiscales independientes y autónomos, sea encabezada por la persona que hoy ocupa el cargo de Presidente de la República, así como por otros funcionarios del gobierno de turno. Ni que sean estos altos funcionarios los que se nieguen a cumplir las resoluciones judiciales y promuevan el incumplimiento de las mismas, poniendo en crisis el Estado de Derecho y con ello la subordinación de todo poder a la ley. Para quienes integran la Comisión, no es desconocido el ataque que ha sufrido una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de Derechos Humanos, quienes han tenido un rol destacado para, dentro del marco del Estado de Derecho, poner límites al uso arbitrario del poder ejercido por la persona que hoy ocupa el cargo de Presidente de la República de Guatemala, quien ha pretendido obstaculizar el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es notorio que dichos ataques forman parte de un pacto que favorece la corrupción, la criminalidad organizada y las estructuras que hoy están provocando altos niveles de violencia en Guatemala e incluso violaciones a los derechos humanos. Magistradas, magistrados, jueces, han puesto de manifiesto que en Guatemala es posible llevar adelante el ejercicio de una función judicial independiente e imparcial frente a la actuación arbitraria del poder político y de estructuras criminales. En el mismo sentido, los fincales han puesto de manifiesto que se puede realizar investigaciones independientes y profesionales para someter a juicio a los responsables de actos de corrupción, de actos de violencia y de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Las magistradas y magistrados, jueces, juezas y fiscales que han actuado en forma independiente y autónoma en la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y las estructuras criminales que provocan altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos en Guatemala requieren hoy ser acompañadas por la comunidad internacional, por la sociedad e incluso por los organismos internacionales de derechos humanos, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, la sociedad guatemalteca se los agradecerá, pues cotidianamente se ve asedada por estructuras criminales que han instrumentalizado al Estado para garantizar la impugnidad, las violaciones a los derechos humanos y el uso arbitrario del poder coercitivo. Muchas gracias. Panamá ahora. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Soy Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana por Justicia, organización de la sociedad civil panameña interesada en el mejoramiento de la justicia. Para comprender el estado actual de la administración de justicia en Panamá, hay que entender que desde nuestro inicio colonial, nuestra historia estuvo marcada por intereses foráneos. Durante nuestro nacimiento como república, nuestra clase política y el poder económico entendieron que su rol era servir a intereses extranjeros, surgiendo así una institucionalidad débil, dirigida a proteger el sistema económico que se estaba desarrollando. En este contexto, la corrupción estuvo siempre presente, marcando la evolución de nuestras instituciones. Sin embargo, es necesario mencionar que también han existido movimientos y sectores que han luchado por rescatar la identidad propia y organizar el poder del estado al servicio de la nación panameña. Una de las iniciativas más destacadas fue el llamado Pacto de Estado por la Justicia, firmado en el año 2005 por los tres poderes del estado y la sociedad civil, donde se establecieron 28 acuerdos dirigidos a lograr una administración de justicia fuerte, independiente y comprometida con la lucha contra la corrupción y la seguridad jurídica. Este pacto se originó a partir de serias denuncias de corrupción cometidas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia que escandalizaron a la sociedad panameña. Entre los acuerdos incluidos en el pacto se encontraban la transformación del sistema penal, la creación de la carrera judicial, el mejoramiento del proceso de selección de magistrados y procuradores o fiscales generales. Desafortunadamente, los acuerdos del pacto de estado son, hasta ahora, letra muerta. Es evidente que en nuestra clase gobernante no tiene interés alguno en el cumplimiento porque lo que quieren es mantener el estatus quo conveniente a sus intereses. ¿Cómo se manifiesta este incumplimiento de los acuerdos del pacto? Voy a señalarles tres ejemplos. La designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia sigue siendo netamente política. Las denuncias contra jueces por faltas a la ética están suspendidas porque no se ha implementado la ley de carrera judicial que establece una jurisdicción especial de integridad y transparencia. De todos los funcionarios judiciales, que son alrededor de 5.000, solo el 17% son de carrera judicial. Para cerrar, quiero reiterar, señores comisionados, que el sistema judicial panameño es el brazo legal del poder político y del poder económico de mi país. El hecho de que Panamá sea un paraíso para las inversionistas ha invisibilizado esta realidad que afecta el día a día de miles de ciudadanos que no forman parte de las élites. Necesitamos que la Comisión Interamericana le preste atención a Panamá y lo ayude a salir de esta situación que es la causa de la violación permanente a los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. El Salvador. Buenas tardes. Mi nombre es Jaime López, de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Nuestro sistema de justicia ha sido históricamente señalado por favorecer la corrupción y la impunidad. Sin embargo, en la última década el escenario ha mostrado signos de cambio. La ley de amnistía fue declarada inconstitucional, se han abierto procesos judiciales contra expresidentes por imputaciones de corrupción y se están recuperando bienes de origen ilícito. En general, se ha experimentado una mayor independencia del órgano judicial. Esta particular situación puede tener su origen en una recomposición de las fuerzas políticas, pero también en una demanda creciente de buen gobierno por parte de la ciudadanía. A pesar de todo, los signos positivos no pueden ser considerados tendencias, porque muchos de los mecanismos estructurales que sostienen la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia siguen vigentes. Esto se incluye en la interferencia partidaria sobre magistrados de Corte Suprema y otros funcionarios con atribuciones jurisdiccionales y de control. El clientelismo en la designación de jueces y colaboradores de tribunales, la falta de efectividad de las instancias de denuncia y de control interno, el riesgo de coacción sobre los operadores en un entorno de alta criminalidad y violencia, y la cultura de tráfico de influencias en el despacho cotidiano de los tribunales. En relación con los jueces de altas cortes y funcionarios de control, la forma más frecuente de interferencia es por medio de los procesos de selección y nombramiento. Y en efecto, los hechos antes descritos han provocado que los partidos políticos hayan retomado una interferencia más activa por medio de las elecciones de segundo grado. El nombramiento unánime acordado en 2015 por los partidos del exfiscal Luis Martínez, quien ya recibió la primera condena judicial por haber montado una estructura criminal al interior de la fiscalía, es el más grave ejemplo. También, mediante los nombramientos de magistrados de 2012, 2015 y 2018, se ha venido cambiando la correlación de la Corte Suprema. Como resultado, los requerimientos de juicio por enriquecimiento ilícito han disminuido año con año. Más recientemente, se dio el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, que recayó en un abogado vinculado directamente a uno de los partidos mayoritarios. Las elecciones de segundo grado se caracterizan por la ausencia de criterios de evaluación de candidatos, la opacidad de las deliberaciones, la falta de fundamentación de los apoyos y la no existencia de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil. En resumen, en El Salvador estamos en un punto crítico. Por un lado, los avances en la lucha contra la corrupción se pueden mantener y ampliar. Por el otro, las organizaciones corruptas pueden recuperar el terreno perdido. Por eso, la protección y el fortalecimiento del sistema de justicia es crítico. La atención que la Comisión ponga sobre esta problemática, en coordinación con otros esfuerzos de la comunidad internacional, son claves para que los avances se sostengan. Muchas gracias. Gracias. Colombia. Buenas tardes, señora Presidenta, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Alejandro Jiménez y soy investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. La situación de la rama judicial en Colombia respecto a la corrupción puede calificarse como contradictoria. Por un lado, es posible verificar la existencia de un esfuerzo institucional para priorizar la lucha contra la corrupción, por lo menos desde la investigación y sanción en algunos niveles. Mientras que por el otro, se evidencian circunstancias preocupantes en las prácticas de transparencia y acceso a la información de algunos órganos de justicia, así como casos de corrupción y conflictos de interés en las altas esferas que minan la confianza ciudadana y afectan los derechos de procesados, víctimas y la sociedad en general. Así, si bien Colombia cuenta con una rama judicial relativamente independiente y autónoma, hechos recientes han puesto sobre la mesa graves problemas de permeabilidad a la corrupción, riesgos de cooptación y monopolización de altos cargos de justicia por grupos de interés, opacidad en las decisiones de nominación y elección de altos funcionarios, así como conflictos de interés potenciales de quienes tienen el deber y la facultad de investigar los más graves casos de corrupción del país. Hay dos especialmente importantes por su gravedad de impacto. El primero ocurrió en 2017, cuando fue capturado el director de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Gustavo Moreno, por exigir dinero investigados por corrupción a cambio de filtrar información sobre procesos penales en su contra. De ese caso, se desprendió un escándalo conocido como el cartel de la toga, en el que resultaron involucrados tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y donde se demostró la existencia de redes de corrupción al interior del tribunal para incidir indebidamente por acción u omisión en investigaciones y juicios penales. El segundo, más reciente, es de 2018, cuando se descubrió que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ocultó que tenía conocimiento de actos de corrupción en contratos estatales de la multinacional Odebrecht y el Grupo Aval, que participó en gestiones para solucionar diferencias contractuales entre estos dos grupos, mientras estaba en proceso de elección para Fiscal General, y, en consecuencia, que todo esto le impediría ejercer su función de forma imparcial en las investigaciones, hechos a los que se suman otros relacionados con el pago de sobornos a funcionarios judiciales para favorecer a un cliente del entonces abogado privado Martínez en un proceso judicial multimillonario. En ninguno de los dos casos el Fiscal General ha sido acusado o condenado, pero ambos generan discusiones y desconfianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad, al tiempo que afectan derechos de los procesados y obligan a tomar medidas sui generis, ajenas a la normativa nacional, como el nombramiento de un Fiscal General de la Nación para desarrollar algunas líneas de investigación del caso de Brecht para subsanar la falta de imparcialidad del Fiscal Martínez. Lo anterior, adicional a otros factores relevantes, como la dificultad para reformar la Administración y el Gobierno de la rama judicial, contribuye a una percepción de corrupción en la justicia tal que para 2016, según Transparencia Internacional, el 53% de la población encuestada pensaba que había magistrados o jueces corruptos y el 16% pensaba que todos los magistrados o jueces son corruptos. Muchas gracias. Gracias. Perú. Buenas tardes, soy Natacha Gutiérrez, abogada de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Proética, en el año 2017, elaboró la encuesta de percepción de la corrupción en el Perú. En ella, la ciudadanía considera a la corrupción como el segundo problema más importante que afecta al país y al Poder Judicial como la institución pública más corrupta. En los años 90, la dictadura fujimorista capturó al sistema de justicia. Hoy, después de 19 años de democracia, volvemos a sufrir una nueva crisis judicial bajo otras formas de cooptación, como lo son la existencia de redes de corrupción germinadas dentro del propio sistema que cuentan con ramificaciones hasta las más altas esferas de la administración de justicia y la infiltración del poder político y económico, legal e ilegal dentro de estas instituciones. La difusión de grabaciones telefónicas ordenadas judicialmente en el marco de una investigación por narcotráfico reveló la existencia de una red de corrupción conformada por un grupo de jueces y fiscales supremos y superiores y algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, institución entonces encargada de nombrar, ratificar y destituir a magistrados. Estos funcionarios ofrecían favores y solicitaban sobornos para el nombramiento de magistrados y el direccionamiento de casos de corrupción y crimen organizado en manos de jueces y fiscales de esta red, favoreciendo la impunidad. Frente al escándalo, el Congreso dominado por la mayoría parlamentaria fujimorista en alianza con el Partido Aprista Peruano se vio obligado a destituir e inhabilitar a todos los integrantes del Consejo y al ex juez supremo César Inostroza, hoy fugado a España. Las denuncias presentadas contra otros jueces y fiscales supremos involucrados fueron archivadas. Esta es una muestra clara de cómo estos partidos políticos están utilizando de forma perversa el proceso de acusación constitucional. Por un lado, para proteger a magistrados funcionales a sus intereses, como fue el blindaje al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávar. Y por otro, persiguiendo a quienes consideran que están en su contra, como es el caso de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional y del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. A pesar de esta crisis, la ciudadanía pudo verificar que aún existen jueces y fiscales comprometidos con la lucha anticorrupción, quienes han sido víctimas de persecución y hostigamiento, al igual que los periodistas de investigación. Un claro ejemplo es IDL Reporteros. Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial del caso Lava Jato investigan a cuatro expresidentes de la República y a los líderes políticos involucrados en el financiamiento ilícito de campañas presidenciales, quienes en la víspera de Año Nuevo fueron destituidos por el ex fiscal de la Nación, Chávar, poniendo en riesgo la investigación y las negociaciones de colaboración con la empresa Odebrecht. Solo las protestas en las calles los llevaron a retroceder en esta decisión. Frente a esta situación se vio necesaria la reforma del sistema de justicia. La primera medida fue la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Junta Nacional de Justicia. El Poder Ejecutivo convocó a una comisión especializada y presentó una serie de proyectos de ley basados en sus recomendaciones. La reforma aún no concluye. Lamentablemente, muchas de las normas aprobadas fueron desnaturalizadas en el Congreso. Consideramos necesario que esta reforma tenga como pilares la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil, conforme a los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para así no repetir los errores del pasado. Gracias. Gracias. Finalmente, Venezuela, señora Presidenta, la rogaría unos minutos más para poder terminar de... Es el último caso y las peticiones. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Lousa, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, que se encarga de monitorear el sistema de justicia venezolano y su estado de derecho. La comisión conoce bien el caso Venezuela, por ello no quiero abundar al respecto, sino resaltar como defensora de derechos humanos que es un caso importante para la región, porque es un ejemplo muy claro de lo que puede pasar cuando no se atiende a tiempo las alertas o denuncias sobre violaciones graves a la independencia judicial, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. De hecho, Venezuela es un ejemplo ilustrativo de la estrecha y necesaria relación que debe existir entre independencia judicial, Estado de Derecho y democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. es también muy importante como ejemplo de lo que ocurre cuando se instrumentaliza el derecho y la justicia al servicio de la política. En este sentido, hay que tener presente que el régimen político que gobierna desde 1999 creó una verdadera hoja de ruta de toma del poder absoluto donde la cooptación del sistema de justicia y en especial del poder judicial ha sido clave. Producto de ello, de manera progresiva, el poder judicial ha ido invirtiendo su rol y se ha transformado en legalizador de lo que se hace desde el poder convirtiéndose con el tiempo en un importante órgano de represión. En particular, ha sido clave el papel desempeñado por el Tribunal Supremo de Justicia como máxima instancia judicial y órgano de gobierno y administración del poder judicial, sobre todo desde su sala constitucional, quien reivindicando su rol de juez constitucional lo ha distorsionado arrogándose competencias que no tiene, llegando a cambiar la constitución e incluso actuando de oficio, es decir, sin solicitud de parte alguna. El Tribunal Supremo ha llegado también a anular el único poder legítimo y constitucional que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional, con dos terceras partes de diputados de oposición, mediante 90 sentencias desde su elección en diciembre de 2015. Asimismo, ha anulado los derechos de los venezolanos con por lo menos 160 sentencias en que destacan las que avalan un estado de emergencia sin límites desde hace más de tres años que le da todo el poder al presidente de la República sin control alguno, sobre todo en materia presupuestaria. El caso venezolano es un ejemplo, además, de los efectos en los derechos humanos de la gran corrupción, ya que ésta ha sido sin duda un factor clave en la emergencia humanitaria compleja que hoy afecta al país. Según Transparencia Internacional, Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo y el primero de América Latina. Para tener una dimensión de la corrupción del régimen, Transparencia Venezuela indica que el monto de pagos a Odebrecht fue de 13.226 millones de dólares y, por ejemplo, la nueva etapa del canal de Panamá costó 5.000 millones, es decir, se pudieron construir seis canales de Panamá en Venezuela. En cambio, las obras de Odebrecht no han sido concluidas o están paralizadas. La impunidad es total. De hecho, los fiscales que llevaban el caso fueron perseguidos y tuvieron que oír del país. Es obvio que en Venezuela no se puede hablar de poder judicial o de sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del poder, por lo que la corrupción es perseguida solo si el poder lo pide y si no, es encubierta. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, señora Presidenta, las peticiones. Rapidito, un minuto. Buenas tardes. Justine Dupi, integrante de la organización mexicana Fundar Centro Análisis e Investigación. Por todo lo expuesto aquí y en el informe, los peticionarios de esta audiencia formulamos ante la Honorable Comisión las siguientes siete peticiones. Primero, teniendo en cuenta los estándares que el sistema interamericano ya ha desarrollado en esta materia, solicitamos que la Comisión realice vedurías judiciales de procesos de selección y nombramientos de altas autoridades del sistema de justicia que se vienen llevando a cabo en algunos países del continente, como es el caso del Perú, con la designación de los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia, de Guatemala con la designación de los magistrados de la Corte Suprema y Sala de Apelaciones, de Colombia con la elección del Fiscal General de la Nación, de Panamá con la designación de magistrados de la Corte Suprema, entre otros. Punto dos, dado los retos que plantea la gran corrupción en la violación de derechos humanos, solicitamos que la Comisión adecue su sistema de protección y promoción y diseñe mecanismos especiales de protección de jueces, fiscales, testigos, abogados, víctimas, periodistas, entre otros. Petición número tres, en concreto, recomendamos a la Comisión evaluar el uso del mecanismo del persaltum en casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en contextos de gran corrupción. Petición cuatro, en esa misma línea también recomendamos a la Comisión reevaluar los criterios de aplicación de las medidas cautelares cuando sean solicitadas por operadores de justicia que tienen a su cargo casos de gran corrupción. cinco, sugerimos a la Comisión que dada la relevancia de esta materia, evalúe la posibilidad de crear una relatoría especial de corrupción y derechos humanos. Seis, tomando en cuenta los criterios ya establecidos por la Comisión para incorporar a un Estado en el capítulo cuatro de su informe anual, solicitamos que la grave injerencia en el sistema de justicia sea tomada en cuenta como un criterio de especial gravedad. Y para terminar, la petición siete, que la Comisión solicite a los Estados información sobre el uso de mecanismos de control político sobre altas autoridades del sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, muy bien. Fueron 33 minutos en vez de 25, de 20, que había dicho, ¿eh? Así que estamos bien. No, ameritaba también poder escuchar efectivamente la participación de todos. La intención precisamente era recoger toda la información posible de hoy la visión que se tiene desde la sociedad civil la situación de los órganos judiciales. Cuando escuchamos la situación de los sistemas de justicia y uno ha estado dentro, nos llenamos de mucha preocupación porque sabemos que es una lucha permanente, hay controles internos y externos, la lucha por la independencia judicial no solo es la externa, es también esa lucha por la independencia como una garantía de los ciudadanos a nivel interno. Agradeciéndole profundamente toda la información que es muy valiosa y contar con este informe realmente coloca a la comisión no solo en la posibilidad de actuar sino en la obligación de actuar. Voy a darle la palabra al comisionado primer vicepresidente Joel Hernández. Gracias, gracias presidenta y empiezo por agradecer a Debido Proceso, la Fundación para el Debido Proceso y las demás organizaciones de la sociedad civil peticionarias de esta audiencia por haber solicitado esta audiencia regional que es de gran actualidad y de gran importancia. Ustedes lo han dicho muy bien, la comisión se encuentra elaborando un informe sobre corrupción y derechos humanos y por lo tanto los insumos que nosotros podamos recoger en esta etapa de construcción son muy importantes y desde luego más importante aún los insumos de organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando en distintas partes de la región en países muy específicos a favor de la construcción de sistemas de justicia. Sin lugar a dudas la independencia judicial como la independencia de todos los poderes públicos es un requisito sine qua non de toda sociedad democracia y solamente en la medida que tengamos democracias fuertes podemos tener un ambiente para el pleno disfruto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y esa es la razón por la cual la comisión ya a lo largo de algún tiempo ha incluido en su agenda el tema de corrupción y derechos humanos más recientemente a partir de la resolución 1 diagonal 18 en donde la comisión estableció los principios sobre la base de los cuales estudia los casos de corrupción que afectan los derechos humanos seguiremos nosotros este trabajo pero más allá de realizar el informe a mí lo que me parece muy importante es que tengamos nosotros en ese informe conclusiones muy prácticas de carácter operativo para que la comisión pueda hacer mejor su trabajo en aquellos casos en donde la gran corrupción está afectando los derechos humanos esa es una visión compartida al interior de la comisión que nuestro trabajo tenga este resultado y justamente aquí al escuchar los distintos casos nacionales que se presentan un fenómeno que está afectando a toda la región me surgen otros casos uno muy particular yo soy relator para Honduras y la sociedad civil estuvo muy vigilante de un proceso muy reciente de elección del fiscal general de la república proceso que acompañamos en el interior de la comisión y que cuyo resultado dejó dudas sobre la independencia del fiscal electo en Honduras cuál es la el punto que quiero hacer con esto lo que observé de este proceso son vacíos normativos y que a partir de distintos vacíos que se encontraban en la ley que reglamentaba el proceso pues llegó un momento en donde no fue posible avanzar hacia una mayor participación de la sociedad civil una mayor rendición de cuentas sobre los procesos que se estaban realizando y también un vacío para solucionar situaciones imprevistas en el proceso de la elección que dieron entonces espacio para que la discrecionalidad terminase prevaleciendo desde el punto de vista de la comisión más allá de observar este proceso lo que a mí en lo personal me parece muy importante es también estar observando la actuación ya del funcionario electo una parte es el proceso una parte son las disposiciones que regulan este proceso pero una más importante es que una vez que hayan resultado electos los distintos operadores de justicia entonces comprueben en los hechos su independencia judicial es lo que yo quisiera comentar gracias el comisionado francisco gracias presidenta un comentario muy breve nada más la comisión viene tratando de abordar de alguna manera y dar seguimiento a este problema de corrupción que de hecho influye en muchas de nuestras otras tareas en cuanto a los casos y a los países ya no es la primera vez que tenemos una audiencia sobre esto y se está buscando participar el gran problema que tenemos es que siempre tenemos los mismos recursos y crear una nueva relatoría siempre es todo un proceso de gestación sabiendo que no hay recursos específicos para ella y que siempre es como que el mismo número también de comisionados pero creo que por lo menos estamos dando cada vez más seguimiento a este tema y un anuncio dentro de esa misma línea la relatoría de defensores y defensoras de derechos humanos que siempre se ha entendido que incluye también a aquellos operadores de justicia que están vinculados a esta tarea no necesariamente a todos en adelante se acaba de aprobar en la comisión será también defensoras y defensores de derechos humanos e independencia judicial lo cual nos podrá aproximar al tema propiamente de la independencia judicial de una manera más específica naturalmente estará a cargo de la misma persona y sin ningún recurso adicional comisionada margaret destruyendo la fabrica de nuestras democracias y nuestras standards I was given a sense of hope when the first vice president Hernandez and I had to do a working visit in Peru and we were briefed on the work being done there to deal with the judicial corruption in that country and it does give one a sense of hope when a state acts and it might not be perfect but we are supposed to and will assist in any way we can to make it as perfect as any human endeavor can be and I have always believed that in fact I should say joining the inter-American system I was rather shocked to learn that's in the Latin American countries most of the appointments to the bench judiciary were done in a political manner whereas those in the English-speaking commonwealth countries are done by independent bodies absolutely independent of government of political parties and I believe that that is what we should work towards in the entire region thank you thank you thank you com m luis ernesto thank you presidenta and thank you to the society civil there is a estrella relation very close between the violation of human rights or the lack of protection of human rights and the corruption the majority of the resources destinados to the protection of the classes more necesitadas in cuanto to public is normally the corrupt the corrupt is this is a battle that we have to liberate every day and hopefully tomorrow we have audiencias in which really no be regional but that really haya sociedad civil que se indique al estado correspondiente de los actos de corrupción les doy un ejemplo yo soy de un país en el que hace 12 años se sacó una estadística conforme a la cual el robo de que había sido víctima el departamento más pequeño que significa la cincuentava parte de su territorio departamento llama caldas había sido objeto de un robo permanente y ese robo que le habían hecho al erario era muchísimo más significativo es decir la tragedia que había causado al robarse el erario público era muchísimo más significativo que el daño que habían causado las guerrillas en 50 años pero sin embargo le hicieron creer al país toda la vida que el problema que tenía Colombia era la guerrilla y de eso se vivió durante mucho tiempo hace unos meses se hizo una consulta anticorrupción la consulta anticorrupción tuvo más de 11 millones de votos superior a la votación que obtuvo el presidente de la república quien se opuso a esa consulta anticorrupción el partido de gobierno y hoy el congreso se sintió porque lamentablemente faltaron 200 mil votos para que pasara el el umbral que se requería para hacer para tener obligatoriedad constitucionalmente hablando el congreso se sintió vinculado por más de 11 millones de votos votación superior a la del presidente de la república para nada no se inmutó los siete temas que votamos más de 11 millones no les hicieron absolutamente ninguna ningún cosquilleo siquiera eso es el estado en que se encuentra latinoamérica en materia de corrupción esa es la gráfica elocuente de justicia he hecho una descripción puntual de cosas le faltó la de la corte constitucional quienes indicamos y desnudamos los hechos nos estamos por aquí escondiendo el sindicado respecto al cual hubo pruebas suficientes está cómodamente pelechando en ese país de manera que finalmente yo trataría de seguir un auspicio que esté intentando la fundación Conrad Adenauer para que este tema de corrupción y derechos humanos y aquí está su directora regional corrupción y derechos humanos se convierta en punto cardinal de la agenda que tiene que ver con el tema que concierne a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la relación estrechísima que hay entre la falta de protección de derechos humanos y la corrupción es más que evidente y ojalá y la pongamos sobre el tamiz de la discusión todo el tiempo muchas gracias Gracias Comisionado estaba apretando el otro botón Comisionada Flavia Muchas gracias señora Presidenta Yo tengo tres comentarios primero saludando a la iniciativa de la sociedad civil por esta audiencia regional mi primer comentario es que es una fecha histórica por poner justamente en el foco el tema de la corrupción y derechos humanos este es un nuevo tema para la comisión adoptamos año pasado la resolución número uno de 2018 sobre corrupción y derechos humanos o sea tratar de comprender el problema de la corrupción desde el enfoque de los derechos humanos y ahí yo refuerzo enfatizo la mirada la percepción de la comisionada Margaret que la corrupción es una violación de derechos humanos en sí por sí pero también impacta y viola otros tantos derechos y además en un contexto en que la población como no hubo ahí el destaque la población latinoamericana hoy tiene como una o la primera o la segunda preocupación regional el combate a la corrupción es claro algo histórico estructurante pero hay cambios culturales y políticos hoy entonces yo pienso que hay que tener un balance hoy estamos en el punto de hacer un balance sereno de aprender con lo que experimentamos o sea un balance de lecciones aprendidas las buenas y las malas y hacer una agenda justamente en la línea de nuestra resolución o sea aclarar los deberes de los estados las obligaciones jurídicas internacionales en el campo de la prevención de deber de investigar procesar punir y reparar y además de cooperar porque empezamos aquí escuchando con mucho interés la corrupción se sofistica se refina y la respuesta no puede ser atomizada o sea hay que fomentar estrategias interinstitucionales intragobernamentales en el marco de la cooperación internacional entonces me parece que el informe será muy importante sobre todo por un punto que es cómo fortalecer nuestra institucionalidad porque claro hay una relación entre Estado de Derecho cuanto más hay mayor densidad de Estado de Derecho mayor transparencia menor corrupción cuando hay Estados de Derechos debilitados menor transparencia mayor corrupción simple es así o sea hay que focar en fortalecimiento de institucionalidad y aprender con buenas prácticas selección de jueces nombreamentos mandatos el tema de las unidades o sea tenemos muchas lecciones en nuestra región yo pienso los últimos cinco años para fortalecer esta agenda muchas gracias gracias comisionada el secretario ejecutivo Pablo Brown muchas gracias presidenta comisionados comisionadas representantes de la sociedad civil también quiero registrar la relevancia del tema que creo que está incluso muy bien representado por una audiencia donde está la comisión interamericana en casi su integralidad sus relatores especiales todo su equipo de los más altos puestos en la dirección de la secretaria ejecutiva y asimismo por la gran calidad de las presentaciones que fueron acá realizadas trazando un panorama que nos ayuda también a monitorear los vínculos entre los derechos humanos y la corrupción la comisión quería registrar y recordar un poco los pasos progresivos que la comisión interamericana ha dado en estos últimos tiempos para alcanzar incorporar en su agenda de trabajo la temática obviamente que todos ustedes nosotros realizamos al lado de las organizaciones de la sociedad civil ya un taller con expertos que ocurrió en diciembre que nos ayudó a organizar un seminario enseguida durante la cumbre de las Américas durante los periodos de sesiones hubo un otro taller con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil la comisión a su vez publicó su primera resolución en materia de corrupción y derechos humanos dos resoluciones una específica de Guatemala otra en carácter más general ya fueron dos pronunciamientos formales por medio de los sus herramientas de trabajo recordar que en el propio plan estratégico fue incluido como eje transversal de la renda prioritaria el aspecto de la independencia judicial nuestra secretaría de monitoreo hoy ya incorpora en su informe anual los aspectos que tienen que ver con los actos que afectan el sistema de justicia como un criterio de valoración para la decisión de los comisionados sobre cuál es el avance y progresos y retrocesos también en materia de justos por parte de los estados decir que estamos trabajando señora presidenta al lado de las organizaciones para entregarles la primera propuesta del informe en breve y con una énfasis especial en el uso del sistema interamericano para la protección de las personas denunciantes de actos de corrupción creo que aquí hubo un conjunto de sugerencias muy concretas muy interesantes porque cada vez más reafirmamos la idea de que a cada acto de corrupción corresponde a una violación a los derechos humanos el sistema interamericano debe estar cada vez más preparado muchas gracias libertad de expresión Edison Lanza gracias presidenta comisionadas comisionados y a la sociedad civil brevemente creo que autoritarismo desigualdad corrupción deben ser los tres principales problemas que tiene el continente obviamente están interrelacionados y no es fácil atacarlos pero digamos quiero recordar que cada vez que el continente avanzó en democracia avanzó en transparencia fue porque había una sociedad civil activa digamos activa y coordinada presionando a nivel nacional e internacional para que se adopten medidas así que creo que este proceso que acaba de mencionar el secretario va en esa línea y me congratulo entonces de participar simplemente decir que la libertad de expresión el periodismo y el acceso a la información pública son a su vez una herramienta para el combate contra la corrupción y muchas veces son objeto de ataques por parte de los poderosos que no quieran que se conozcan estos hechos por lo tanto creo que estos aspectos van a tener un rol importante en el informe temático que se está construyendo con algunas aplicaciones concretas que nos permitan avanzar en algunos estándares que ya tenemos muchas gracias la relatoría de ESCA muchas gracias presidente comisionados comisionadas sociedad civil y público presente también la relatoría muy brevemente para dejar registro del agradecimiento a la posibilidad de participar en esta audiencia en una temática que tanto por vía del plan estratégico de la comisión como de la propia agenda estratégica aprobada por la comisión también para esta relatoría en febrero del año pasado es un eje transversal de todo nuestro mandato no puede ser de otra manera la propia comisión en su resolución 1 barra 17 sobre Guatemala y lo reafirmó en la 1 barra 18 ha puesto el énfasis en cómo la gran corrupción y la corrupción en general afecta a los recursos disponibles que los estados tienen o deberían tener para satisfacer todos los derechos sociales ambientales civiles y políticos a sus poblaciones y por tanto pues estamos deseando aportar en esta materia el informe de la comisión y seguir un estrecho contacto con la sociedad civil especializada en la temática especialmente con una mirada de indivisibilidad de ESCA y también de empresas y derechos humanos que es otra temática que la comisión nos tiene confiada en un informe temático que estamos elaborando y que tiene un impacto muy grande en la cuestión de corrupción por lo que ustedes conocen es lo que se denomina la captura corporativa de los estados y como en definitiva esto afecta a los derechos sociales de la población me gustaría mucho también escuchar sus reflexiones en ese sentido gracias Muy bien yo que me toca el último puesto para no quiero dejar de intervenir pero quiero hacer dos precisiones muy concretas la relación si está en el informe de impunidad y corrupción ¿qué va primero? ¿por qué hay corrupción? hay corrupción porque la gente sabe que se impune ante los del sistema me parece que es bien importante hacer ese cruce el proceso la situación de la llegada a la justicia pero la respuesta de la justicia cae en impunidad entonces se va generando este proceso de corrupción me gustaría saber si en el informe han hecho ese ese cruce de de causas para evaluar y en materia de de una institución que la proponemos como una respuesta los consejos de la judicatura o de la magistratura que tienen un propósito muy importante que es separar toda la función administrativa para que la función de administrar justicia que sea efectivamente lo que corresponde a magistrados y jueces cuál es la evaluación que se hace de las experiencias en aquellos países donde se ha desarrollado los consejos de la judicatura los cuestionamientos que se han dado también a estas estructuras y bueno qué valoración podemos hacer de esta institucionalidad que muchos países como Panamá estamos en espera de tener una estructura administrativa pero que se recibe o se confrontan las posiciones de aquellos países donde se ha cuestionado también la injerencia de los otros poderes del Estado o la propia forma de constituir el Consejo de la Judicatura que va asegurando esa injerencia de los otros poderes del Estado me gustaría tener esa visión por parte de ustedes voy a darles dos minutos nada más para una precisión de las ideas y la comunicación será siempre constante fluida nosotros tenemos una al profesor David Lobatón que ha tomado a ver no llego todavía a la altura de Claudio Nash verdad bueno es la hora es la hora ya que representa una fortaleza en el trabajo que hace la comisión pero que también hace la sociedad la sociedad civil y esa coordinación yo creo que es el 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 fruto de efectividad que esperamos que esperamos todos muchas gracias señora presidenta de verdad que agradecemos a la a usted y a la comisión la paciencia en el tiempo pero creemos que el el tema lo ameritaba porque creo además que es un tema de mucho interés para la propia comisión muy rápidamente voy a contestar a sus a sus inquietudes pero quería solamente señalar qué importancia que el comisionado Joel Hernández haya señalado el papel que la CDH ha cumplido recientemente en Honduras en relación a la elección del fiscal general de la república creo que es justamente el papel que esperaríamos de la comisión en otros países y creo que la voluntad política de la comisión ya está expresada por lo que acaba de señalar el comisionado de Guren de que la relatoría de defensores de los humanos además ahora ser de independencia judicial si comisionado de Guren los recursos vendrán yo creo que lo primero de la voluntad política y creo que eso también hay que saludar y queríamos resaltarlo como sociedad civil por supuesto valorarlo positivamente lo segundo en relación al tema de quería resaltar también de la comisionada Flavia Piovesan sí es cierto este Luigi Ferraioli habla que que hay poderes salvajes y esos poderes salvajes son internacionales son globales son transnacionales y por tanto el 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 combate a la corrupción y a estas redes criminales tienen que ser también internacional por eso que estamos acá por eso que estamos recurriendo a la comisión justamente para que haga avanzar los estándares de derechos humanos y la reflexión en temas de corrupción y derechos humanos porque lamentablemente hay otros organismos que nuestro balance es que no son ustedes por supuesto otros organismos internacionales no han logrado estar a la altura de ese reto yo reconozco y coincido plenamente con usted finalmente señora presidenta para dar respuestas valiosas interrogantes a ver es difícil porque es un tema muy complejo pero voy a tratar de responder mire como usted bien sabe porque usted ha sido magistrada el derecho no solamente son los códigos escritos son conductas y actitudes que los abogados los operadores vamos teniendo en nuestro ADN la comisionada la comisionada Macaulay justamente dijo que en el common law hay una cultura jurídica de independencia de la judicatura que viene pues de hecho hace 800 años nosotros tenemos 200 años de vida republicana y esa cultura jurídica no de rule of law sino al contrario de cómo tratamos de sortear y evadir la ley está en el ADN de los abogados en América Latina y yo soy abogado y no me excluyo de eso estamos tratando de cambiar con este tipo de actos y audiencias esa cultura jurídica predominante en América Latina y creo que la comisión está en esa misma onda somos una cultura jurídica digamos que está tratando de contestar y de ir en contra de la corriente y creo que estamos en un buen rumbo y finalmente los consejos de la judicatura para no dejar de contestar su inquietud sin duda tenemos como sociedad civil un balance positivo pero la experiencia de 20 años de consejos de la judicatura nos ha demostrado que justamente estas redes de corrupción también han capturado estos consejos de la judicatura no solamente de poder político poderes fácticos también y por tanto creemos que es importante también hablar de las garantías que esos consejos de judicatura o sistemas políticos como hay en otros países tienen en la selección y nombramiento o evaluación de magistrados y esas garantías una garantía fundamental es el papel que se le otorga a la sociedad civil de fiscalización y monitoreo si no hay esos espacios a veces están en el papel pero no en la realidad será un indicador que esos procesos de selección no son lo suficientemente transparente muchas gracias señores comisionados señor presidente bueno muchísimas gracias ha sido una una sesión muy importante para la comisión concluye nuestro periodo de sesiones con esta con esta audiencia realmente expresar nuestra gran satisfacción ha sido una jornada intensa pero muy productiva se han celebrado todas las audiencias hemos tenido unas sesiones internas también con resultados muy importantes en el trabajo de la secretaría el trabajo de los equipos técnicos pero nos falta un pedacito todavía pero quería realmente agradecer a todos y a todas por este esfuerzo estamos a las dos de la tarde pero aquí en ánimos todavía de hacer recibir un aplauso y hacer un aplauso por el trabajo que ustedes realizan muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia